Estamos de regreso y nos vamos a ir directamente a Torre de Tribunales porque el ligado proceso quedó alias el Lupillo por los delitos de asesinato, plagio o secuestro y asociación ilícita. Hugo Morales nos tiene toda la actualización de este proceso judicial. Adelante Hugo. Mauro López alias Lupillo, uno de los hombres más buscados, figuraba en el listado de las 100 personas más buscadas en el país por diferentes hechos criminales según investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Alia Lupillo, según la pesquisa del ente encargado de la persecución penal, posiblemente integró una agrupación criminal que dirigió alias Guayocano, a la cual se le atribuye el asesinato de ocho policías en Salcajaque, Saltenango, en el 2013, como también el secuestro de un subinfector siempre de Policía Nacional Civil. En audiencia de primera declaración, el Ministerio Público logra presentar indicios suficientes que le hicieron creer a la juzgadora Silvia de León que Alia Lupillo posiblemente participó en el asesinato de ocho uniformados, dos personas más hechos cometidos en Huehuetenango, Quetzaltenango y la privación de libertad del subinspector, por lo cual se resolvió que quedara en prisión preventiva y bajo una investigación por la posible comisión de los delitos de asesinato, secuestro y asociación ilícita. A la Fiscalía se le otorga un plazo de 90 días para poder continuar y poder complementar la investigación. Serán a finales de junio o principios de julio de este año que se entregue el acto conclusivo en el juzgado de mayor riesgo SEM a cargo de Silvia de León, para que unos 10 días posterior se pueda entrar a discutir la fase intermedia, en la cual ya el Ministerio Público debe solicitar que Alias Lupillo, Mauro López, enfrente un juicio ante un tribunal de sentencia por los delitos antes mencionados. Importante mencionar que por el asesinato de los ocho agentes de Policía Nacional Civil en Salcajaque, Chaltenango, en el 2013, hace algunos años en un tribunal de mayor riesgo, fue condenado a más de 300 años de prisión a León Guayocano y otras personas. Se logró demostrar que ellos con arma de fuego llegaron a una comisaría de Policía Nacional Civil, atacaron a los policías y se llevaron a un subinspector, de quien únicamente se encontró el uniforme y unos dedos, según la investigación del Ministerio Público. De esta forma es como se resuelve la situación legal de Alias Lupillo, uno de los hombres más buscados que figuraba en el listado de los 100 más buscados de Policía Nacional Civil en el sistema de justicia. En la información, compañeros, con imágenes de Jonathan Álvarez. Soy Hugo Morales, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo Morales, por todos los detalles. Estaremos muy pendientes acerca de esta diligencia y también de otras que se desarrollen en Torre de Tribunales.